Es que voy a tener que elegirlo un aleatorio yo por mi cuenta, no tengo ni zola de como se hace esto A ver Tío, porque no tengo agua, soy gilipollas, me petece un vaso de agua, no por agua Yo por mi agua, ahora vengo Hola, buenas tardes A ver, no sé como... O sea, vamos a ver, vamos a poner esto en situación En primer lugar Hace A ver Vamos a hacer las cosas bien Esto es un streaming de calidad Yo soy un profesional del medio, todo lo hace las cosas como tienen que hacerse, sabes Estoy buscando Vale El 22 de diciembre puse... Abrí el siguiente sorteo, sorteo muy importante para la trayectoria de mi canal Que consistía en esto Sorteo navideño Sorteo un buenas tardes Para partir de ahí tienes que darle like a este tweet Retweet a este tweet Seguir a esta cuenta Arroba Ya desmutear, espérate Que día no estamos viendo Battlestar Voy a poner la alerta, disculpad por mi falta de profesionalidad, una vez más Bueno, este caballero Hola a todos amigos de las cabras Cuando puse el tweet le seguía solamente una cuenta que se llamaba Jesús no sé qué Era una cuenta de algo de religiosos Al coreano este Ahora le siguen 2960 personas Entonces no sé muy bien cómo elegir O sea, quiero decir, he mirado un poco por internet No he encontrado nada que me guste para elegir seguidores aleatorios O cosas así No sé cómo se elige No sé cómo se elige Entonces, creo que voy a coger yo Voy a mirar Peña random que sigue en plan Hago así un rato Felicidades, Juan P Ahora hay que mirar si este tío Este tío ha dado Bueno, pues ya está Juan P Hernández Ha dado retweet Tenía la esperanza de que sirviera de ejemplo este señor Porque no hubiera dado las cosas Y decir, ah, pero no eres un participante válido Pero ha dado retweet Ha dado me gusta Es importante eso también Ha dado me gusta y sigue a la cuenta Ha ganado Ha ganado este caballero Juan P Hernández Bueno, pues nada Cumple las bases legales del sorteo Así que no queda más que entregarle su premio ¿Qué coño es Juan P? Que le ha robado el este, creo Este tío no es Bueno, pues ya está Hasta aquí el sorteo Espero que hayáis disfrutado Además, sorteos en el futuro Ha sido una experiencia bastante agradable Y ya está Queda registrado el directo Para que se vea las bases legales Que se ha cumplido todo Se ha hecho bien Soy bastante estricto yo Con hacer las cosas Dentro de, sabes Si se dice algo se hace bien Así que nada Nos vemos Hasta mañana ¡Suscríbete al canal!